La libreta de su hijo no tiene valor, sus notas no están registradas. A pocos días de empezar las clases, Leoncio Mayorga descubrió que durante año y medio su hijo nunca estuvo matriculado. No figura en acta, ni en tercero, ni en cuarto, pero sin embargo tengo yo la libreta. En octubre de 2012, su hijo de 10 años se cambió al colegio Jani Ralfes en San Juan del Urigancho, donde cursó tercero y cuarto de primaria. En la matrícula de este año, su padre descubrió algo extraño. Sin embargo, desde esa fecha no ha sido matriculado mi menor hijo, tampoco figura en el libro de actas, tampoco a la UG le han enviado ninguno de los dos grados de mi menor hijo. El menor nunca fue registrado ante el Ministerio de Educación. El director del colegio no supo explicar por qué nunca lo inscribió. En ese lapso sigue el problema porque ni ellos lo han solicitado, entonces cuando vino a canso, te muevo un dono pedido y había ese entrampe. El subdirector dio un argumento que no convenció a Mayorga. Algunos no ponen a algunos niños con los nombres y apellidos verdaderos, y eso no permite que el niño sea trasladado. La libreta de tercero de primaria tiene las calificaciones de todos los bimestres, a pesar que el menor entró en octubre de ese año al colegio. Acá en esta libreta lo han llenado como si haya estudiado todo, solamente para hacerme ver a mí, a su padre, a su padre, de mi menor hijo, Anderson Paul Mayorga García, que yo tenga conocimiento de que efectivamente mi menor hijo estaba pasando de grado satisfactoriamente. El niño ha sido admitido en quinto de primaria y el director se ha comprometido a no afectar su educación. Mientras tanto, su padre exige una pronta solución para que el esfuerzo de su hijo sea válido. Gracias.